para todo el que van a hacer él otro de chencompan pero todo lo que van a hacer así como un cd pero todo lo que dice está cayendo en permutas pero todo lo que digo pedro en muda pero todo el plenito dudas pero todo lo que conmón dudas pero no hay dudas pero no hay dudas 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 bueno no hay no hay no ah, y se me voy de inferno, ah, para la puta, ma... ¿Qué va a hacerme? No, no! ¿Vamos conmé? Si, me la voy a estar yo Perdón No pide las cosas, Gabriel No No ¿Vale a ella? ¿Vale? Si, yo le metí un tercero de 20 Oye, este man, este man, este, el que estaba hablando Gilosan, venga Oye, ¿quién es el que me está insultando ahorita? Si, mire, yo estoy insultando dos pares Dale, 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 vamos, 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 vamos Al piso dos Tengo una pared Al piso dos Hay otro, hay otro esto la viste puta puta dele dele eso dele ese era mio pero bueno tranqui nada nadie nadie ese se lo robó nadie se lo cogió listo pero será mi skin bueno ya es lo que pasa papi AK47 silenciado ay no es que me lo cogieron también es silenciado no te creo no es que la gente sinceramente no 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 ya ya listo 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 ya ya listo 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 es que acá tiene su 3 omeral 2 y su cargador 1 venga 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 vamos no 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 Marica, hay uno aquí que se sube en la casita y que le dice 117 de daño, si, 12, ay, yo y que no me que ya o mi que ya o mi que ya o mi o 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 no hay que pasó no yo considero que él y tanto a ninguno es que no es así o hay arena hay uno donde pero no venga venga que hay un hacker ojo hay un hacker es que es un hacker marica llega con sólo dos tiros en la cabecilla salen vivo pero yo les ayudo con la pistola curativa salgan de ahí cojojan un carro o sea uno un ferrari lo que sea o 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 No, papi, yo me metí a solas ya. Ahí pasamos unos botiquines. Dejamos unos, pego, mami. Cúbrese en lo que pueda, porque yo no tengo botiquines. Venga, yo lo cubro, venga, venga, venga. Espere, espere, con una pistola que yo tengo, venga, venga, puede ir. Bueno, ya se acabó las balitas. Ya se acabaron las balas. Era con una sola bala. Es que no nos van a... Ya se, ya se, pero... Yo sé cómo escoger. Uff. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!